Hola, el día de hoy vamos a realizar dos ejercicios que puedes aplicar en tus pacientes o si tienen la condición de dedo en gatillo. Para esto vamos a tener en cuenta que lo vamos a aplicar en grado 1, grado 2 y grado 3 de dedo en gatillo, que son los más susceptibles a tratamiento conservador o con terapia. El primer ejercicio vamos a poner nuestra banda y vamos a llevarlo hacia extensión. Suponiendo que el dedo en gatillo es hacia flexión, llevamos a extensión, mantenemos 12 a 15 segundos y regresamos a neutro. No permitimos que el dedo se engatille. Vamos a extensión y volvemos a neutro. Y nuestro segundo ejercicio, vamos a sostener la articulación metacarpopalángica y vamos a llevar hacia extensión activa y regresamos a neutro. Activo, completamente mantengo y vuelvo a neutro. Y podemos hacer un último que es desde la palange más distal, llevar hacia atrás 3 segundos, 3 segundos más progresivo y 3 segundos al máximo. Y descansamos.